Dios no rechaza oración, ayuda, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta ordenar el sufrimiento Basta solamente, basta solamente esperar lo que Dios irá hacer Cuando le levantas tus manos, cuando le levantas tus manos Es hora de vencer, la lava Se desmere la lava, está llorando la lava Está sufriendo la lava, no importa la lava Tu alabanza te desluchará Nos van a permitir al viejo país Que gran lugar de ellas sacan tus espinas Para sus ángeles, contigo a luchar Que nadie vuelve hasta la puerta cerrar Que el rabano para los que confían Caminan contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Tu me señal Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Su gloria Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Cuando levanto mis manos, mis carnes se van Cuando levanto mis manos, mis carnes se van Nuevas fuerzas, tu verás Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir si tú estás aquí Aunque mis ojos no puedan tocar, tú nuestro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí Tú estás aquí, puedo sentir tu maestad Tú estás aquí, tú estás aquí During the service, I'm going to refer to my mother as Juanita Así es como ella me gustaba que le llamaras That's how she liked to be called Cuando tú le llamabas Juana, ella volteaba y decías, ¿por qué me dices así? When you said Juana, she would turn around and say, why are you talking to me like that? Entonces durante todo el servicio, voy a decir Juanita So throughout this service, I'm going to call this endear name of Juanita Confiar en Jehová perpetuamente Trust in God perpetually Porque en Jehová el Señor Because in God our Lord Está la fortaleza de los siglos Is the strength of the centuries Eso es lo que en estos momentos Nos da la fortaleza These are the words that in moments like this Give us the strength Nos reconfortan sus palabras His words comfort us Sus llamadas Her callings Y su amor And her love Al igual que todas sus oraciones And all of her prayers Y sabemos Que si tenemos que pasar una prueba tan difícil Because we know That if we have to go Through such a hard trial La podemos pasar We can go through it Porque el Señor vive en nosotros Because the Lord Jesus lives in us Y eso es lo que hace En lugar de tener un servicio funeral This is what causes What is happening today Instead of being a funeral service Es un servicio de celebración de vida It's a service of celebration of life Yo soy la resurrección y la vida Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá He who believes in me Even though he dies He shall live Y todo el que vive Y cree en mí And everyone who is still alive But believes in me No morirá eternamente Will not die eternally No morirá eternamente Si me estoy en laומza Si me estoy en la Si me estoy en la Estás橙ado Estás con la mirada Estás con la mirada No me importa la Tu avanza Él escuchará Dios va al frente abriendo un camino Quebrando la arena, sacando estima Manas y sangres, continuo a luchar En la puerta, nadie puede cerrar Venga, mamá, mamá, Dios te confía Camino contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Con esa cantada Y alabar a Dios 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 ¡A la baño! ¡A la baño!